Lo que nos dejó, Soul Park, la Barra de la Verdad. La historia de la Barra de la Verdad es bastante interesante, te entretiene en todo momento y cuenta con varios giros de trama. Si sigues a la franquicia, ya sabes qué esperar. En el tema de jugabilidad, es un RPG clásico, en donde debes esperar tu turno para poder atacar a tus adversarios. Puedes crear a tu propio personaje y escoger una de las cuatro clases disponibles, que son peleador, mago, ladrón y judío. Sí, puedes también ser un judío. Cada uno cuenta con sus propias habilidades y beneficios. En los enfrentamientos te acompaña un personaje más y puedes cambiarlo durante las peleas o si cae en batalla. También puedes personalizar a tu propio personaje para hacerlo más fuerte. Puedes explorar todo el pueblo en busca de coleccionables, misiones secundarias y secretos. Este es uno de los mejores juegos de esta franquicia. Cuenta con muchas referencias a otros capítulos de la serie, tiene el humor que lo caracteriza y te vas a pasar más de 30 horas jugándolo. Si tienes la oportunidad de jugarlo, debes de hacerlo. ¿Qué opinas de este juego? Dilo en los comentarios.